Wilbur, parquea el carro que será Tracy Hola, mamá, ¿qué estás aquí? Bueno, tenía un poquito de hambre, así que papi me llevó a comprar pollo frito con un azo Hola, soy la mamá de Tracy Hola, soy la mamá de Tracy Así que tú eres la culpante de todo esto ¿Qué te gusta? 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 Mi amor, ¿quieras ganar de pollo más en un momento? ¡Ale, bebé! ¡Una fiesta! ¡Ale, bebé! ¡Qué pollo! Un blanco más, fiesta en la casa, blanca ¡Hombre! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Ale, bebé! ¡Link, vámonos! Amber, está siendo muy dosera con estas personas ¿Ale, bebé? ¡Vámonos! ¡Link, vámonos! ¡Link! ¡Vámonos! ¡Ale, bebé! ¡Ale! ¿Pero qué le pasó a ese muchacho débil, sopito y blanco de que yo me enamoré? Mamita, vamos, vamos. Esa dos no me canquen. Pollito, pollito, pollito. ¿Todas las blancas son así? No, 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 solo algunas. Bueno, la verdad casi todas. Pollito, pollito. ¿Va a venir? ¿Va a venir por las emociones? ¿Quién se diera cuenta de los días que nos estamos pasando aquí? ¿No haría cuenta de que realmente nos fuimos a despegar? ¿No le queríamos hacer un buen trabajo, no? Espera, espera. Estás diciendo que Lin y tú están dispuestos a bailar con nosotros. En el día del negro, temblaría tierra. No, 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 nosotros no nos vamos a colar un día del negro. Ustedes se van a colar un día del blanco. Un día del blanco es todos los días. Puede ser algo específico. Por eso. ¿No hay algo suficientemente específico? Piénsenlo. Señor Monoma, usted trabaja en la estación. ¿No le pueden decir que no puede bailar con su hija Inés? Y una vez ustedes dos rompan la barrera, todos seremos libres de bailar juntos en la tele. Eso es revolucionario. Tenemos como un rato de fachis. No, hija, no es tan fácil que esto no es un juego de fachis. Si llaman a la policía, muchos podrían salir lastimados. En cosas que nos lastimen a todos juntos. ¿Estoy yo? ¿Está lista?